You are now listening to DJ Fly You are now listening to DJ Fly You are now listening to DJ Fly Y así se baila en la costa oaxaqueña mamita Zapateándole sabroso con Ramses DJ Y el ritmo alterado de DJ Reggio Puro tribal descontrol Sube la falda, enseña la tanga Mueve tu cuerpo, sacude la nalga Baila con este tribar Juntos vamos a gozar Juntos vamos a gozar Juntos las nenas que bailan aquí Sintiendo este ritmo, sintiendo este beat Mi lírica sigue fluyendo y eso te lo debo a ti Si la tequita te hizo bailar Y la sandunguita te puso a gozar Que te quede bien grabado Regresó el costeño y estar Zapateando, bailando y zapateando para atrás Con cerveza y con tequila Me la pienso patrañar Y zapateando, bailando y zapateando para atrás Tengo cientos de mujeres Pa' ir para tribarriar Sube la falda, enseña la tanga Mueve tu cuerpo, sacude la nalga Baila con este tribar Juntos vamos a gozar Y que se sienta el ritmo, Reggio Que el rey de la sandunga Está de regreso Siga sonando el tribal chiquitita Con el ritmo alterado de DJ Reggio Y yo, la lírica perfecta Ramses DJ El rey de la sandunga Sube la falda, enseña la tanga Mueve tu cuerpo, sacude la nalga Baila con este tribar Juntos vamos a gozar Sube la falda, enseña la tanga Mueve tu cuerpo, sacude la nalga Juntos vamos a gozar